Bueno, quiero aprovechar para externar mi felicitación a CNT Tamaulipas por su onceavo aniversario. La verdad es que aunque tengo poco aquí en Ciudad Victoria, pues sí reconozco el profesionalismo y sobre todo agradezco la cobertura que le han venido dando a este Poder Legislativo. Muchas felicidades a todo el personal de CNT Tamaulipas.